Hola, ¿qué tal queridos estudiantes de tu nueva grada de secundaria? Les saluda el profesor Cristian Millán Bajanero del área de matemáticas. En esta semana número 11 vamos a realizar las actividades del día 3 y 4, cuya sesión es interpretamos y determinamos la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Dice, cuidamos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de grado. Al cual desea darle mantenimiento. Para ello contrata los servicios de Alberto, el jardinero, y fija en un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo que el jardinero acepta. Luego, a determinado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín. Pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo revisado. A partir de la situación, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Recuerda bien tú que existen cuatro fases para el desarrollo de esta situación. Primero, tenemos que comprender el problema, diseñamos o seleccionamos una estrategia plan, ejecutamos la estrategia plan y por último reflexionamos sobre el desarrollo del ejercicio. Vamos con el puntero de la serie. Hacemos entonces, a ver, comprendamos el problema. Bueno, para ello me voy a hacer varias preguntas. Primero, ¿qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto mide sus lados? Bueno, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada cuyos lados miden tres metros. ¿Cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Bueno, Fiorella contrata los servicios de Alberto, el jardinero, y fija un pago de 120 soles por el mantenimiento de su jardín. ¿Qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto mide sus lados? Bueno, tienen la misma forma, cuadrada, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, o sea, seis metros de lado. ¿Cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín? Bueno, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín, que es 240 soles. ¿Por qué Alberto no estaría de acuerdo con el pago propuesto por Marcela? Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado, ya que el jardín de Marcela presenta mayor área de trabajo. ¿Qué pide allá la situación significativa? Bueno, me pide dos cosas. ¿Cuánto debe cobrar Alberto? Y si el jardín tuviera el triple de lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría por el mantenimiento? Pasemos ahora a la segunda fase, que es diseñamos. Muy bien, vayamos a ver entonces. Listo. Diseñamos o seleccionamos una estrategia plana. Voy a representar en un gráfico los jardines de Fiorella y de Marcela. Voy a determinar sus áreas respectivamente. Voy a establecer una relación de proporcionalidad. Y por último voy a calcular pues lo que pide la situación. ¿Sí? Pasemos entonces a ejecutar la estrategia plana. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Ahí tengo el área de Fiorella, ¿sí? Que te dice que es de 3 metros de lado. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado y ella va a pagar 120 soles por el mantenimiento del jardín. ¿Cuánto sería el área? 3 por 3 como es un cuadrado, 9 metros cuadrados. Marcela tiene un jardín de forma cuadrada de 6 metros de lado y ella va a pagar 240 soles por el mantenimiento del jardín. Pero Alberto le indica que no es suficiente. ¿Por qué? Veamos. Si también es de forma cuadrada cuyos lados son 6 metros por 6 metros entonces la superficie será 6 por 6, 36 metros cuadrados. Y acá tenemos acá pues el costo del mantenimiento del jardín, al cual le llamo X. Para ello voy a elaborar una relación de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces acá están jugando dos magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Aquel que se puede medir y es susceptible al cambio. ¿Qué quiere decir susceptible al cambio? Quiere decir que puede cambiar de valor. Entonces una de las magnitudes es la superficie del área y la otra magnitud es el costo del mantenimiento. Ahí están las dos magnitudes. Cuanto es mayor la superficie, más es el costo. Obvio. La mayor superficie del jardín, mayor es el costo. Entonces estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces decimos así. En el jardín de 9 metros cuadrados, ¿Sí? El de 9 metros cuadrados, El jardinero le va a cobrar 120 soles. Pero si el jardín presenta un área de 36 metros cuadrados, ahí vamos a decir que le va a cobrar X soles. Entonces, Utilizo el método de la regla de 3 simple directa para poder determinar eso. Mira. Una regla de 3. Multiplica 9 por X y luego 36 por 120. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Y tenemos 9 sobre 120 y 36 sobre X. ¿De acuerdo? Vamos a retroceder. Ahí está. 9 sobre 120 y luego 36 sobre X. Así voy a plantar mi relación. 9 sobre 120 y 36 sobre X. ¿De acuerdo? Entonces tenemos así. El X se multiplica al 9 y el 120 el 36. El 9 pasa a dividir. Seguido a 120 por 36 entre 9. Y acá yo puedo sacar, pues, entre 9, 1, entre 9, 4. Y 4 por 120 se me resulta ser 480. O sea, lo que realmente cuesta hacer ese trabajo es de 480 soles. ¿De acuerdo? Muy bien. Es lo que debe cobrar, pero ¿qué pasa? Que Marcela quiere pagar 240. Solamente ella se fija en que los lados del jardín aumentan nada más. Pero en realidad lo que está haciendo el trabajo es del área. Por esa razón, cuesta más. ¿Sí? Pasemos a ver a la segunda pregunta. Dice, si otro jardín cuadrado tuviera triple del lado del jardín de Fiorella. Triple del lado. ¿Cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Empezamos. Fiorella tiene un jardín de 3 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, su superficie es de 9 metros cuadrados. ¿Sí? Y otro jardín de dimensiones en triple, o sea, 9 metros del lado. ¿No? Entonces, su superficie sería 81 metros cuadrados. Establecemos la relación superficie del jardín y costo de mantenimiento. Sabemos que a mayor superficie, mayor costo. Son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, decimos, con 9 metros de superficie, presento el costo de 120 soles. Y con 81 metros de superficie, ¿qué costo tendrá? Y hacemos, ¿no? La relación. 9 sobre 120 igual a 81 sobre X. ¿Sí? Ahí tenemos. 9 sobre 120 igual a 81 sobre X. El 9 multiplica al X y el 81 al 120. ¿Sí? Y obtenemos los siguientes. Acá sacamos novena. Novena 1. Novena 9. 9 por 120. ¿Se me da cuánto? 1080 soles. Eso es lo que correspondría si el jardín tuviese el triple. ¿De acuerdo? 1080 soles. Pasemos entonces a las actividades del día 4. Hasta aquí culmina la actividad del día 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero antes de eso, hemos hecho la comprensión del problema, hemos diseñado un plan, hemos ejecutado la reflexión, ¿no? Viene la reflexión del problema. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Le podemos decir, pues, que dos magnitudes, si son directamente proporcionales, es cuando, si una magnitud aumenta de valor, la otra también aumenta. Acá como puedes ver. Entonces, cuando son dos magnitudes directamente proporcionales, ya, debemos nosotros aplicar una regla de tres simples. ¿De acuerdo? Debemos aplicar nosotros una regla de tres simples para ese tipo de magnitudes. ¿Podemos plantear otro procedimiento nosotros para desarrollar este tipo de problemas? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Podemos aplicar de frente las fracciones, la proporcionalidad, ¿ya? Podemos aplicar de frente la proporcionalidad, esto que estoy señalando por acá. ¿Sí? Entonces, ¿se puede plantear otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la actuación significativa? Sí, aplicando directamente las proporcionalidades directas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, pasemos a las actividades del día 4. Si hace 10 años las edades de Ana y su madre eran 15 y 40 años respectivamente. Cuando me dice respectivamente quiere decir que la edad de Ana es 15 y la edad de la madre es 40, en ese orden. Bueno, ¿cuál es la razón entre las edades actuales? Entonces, para eso necesito hacer un cuadro de doble entrada. Ahí está. Acá vamos a colocar la edad de Ana y la edad de la madre. De hace 10 años. Entonces, de hace 10 años 15 y de la madre 40. Muy bien. Entonces, en el presente. Si eso fue hace 10 años, en el presente le voy a tener que sumar 10 años. O sea, que ahora será 25 y de la madre 50. Y me pide, ¿cuál es la razón? Entonces, la razón es el cociente. Ahí está. La edad de Ana sobre la edad de su madre. ¿Sí? Esa es la razón. Es el cociente. Voy entonces a reemplazar 25 sobre 50. Esa es la razón. 25 sobre 50. Sacamos quinta, 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 quinta. Y me queda uno sobre... Me queda uno sobre dos. Muy bien. Así es. Eso sería la razón de las edades de Ana y de su madre. Vamos con la segunda pregunta. Dice, Luisa plantea preparar pastelitos para el cumpleaños de su hija. Si gasta 15 soles en 25 unidades, ¿cuánto dinero necesita para preparar 80 pastelitos? Veamos. Acá estamos las dos manícubras. Cantidad de pastelitos y el costo. ¿Cuántos pastelitos ella va a hacer con 15 soles? 25, ¿no? Con 15 soles. Y ella se propone hacer 80 pastelitos. Entonces, no sabemos. X soles. Y planteamos, ¿no? 25 sobre 15 y 80 sobre X. ¿Por qué? Nos decimos que es directa esta vez. Porque cuanto más pasteles, más es el costo. Son dos manícubras directas. ¿De acuerdo? Entonces decimos 25 sobre 15 igual a 80 sobre X. Ahí está. Y ahí despejamos el X y decimos que X es igual a 15 por 80 entre 25. Excelente. ¿Sí? Y ahí empezamos a simplificar. Quinta, quinta. Quinta, quinta. Y decimos que X es igual a 48. Excelente. ¿Sí? ¿Cuántos soles va a necesitar entonces para 80 pastelitos? 48 soles. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Dice, un poste produce una sombra de 4,5 metros. Ese es el poste. ¿No? Es la sombra en el piso. Si en el mismo instante una varilla vertical de 49 centímetros, una varilla chiquita, ¿no? 49 centímetros genera una sombra de 56 centímetros. Entonces, ¿cuál es la altura de este poste, te pide, no? Entonces, aquí vamos a hablar de triángulos, ¿no? Proporcionalidad de triángulos. Vamos a sacar ese gráfico, hacerlo más pequeño. Ya está. Más pequeñito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la altura y tenemos la longitud de la sombra. Son dos, las dos manitudes. ¿Cuánto más es la altura, más es la longitud de la sombra, ¿sí o no? Por supuesto, entonces, ellas son dos manitudes directamente proporcionales. ¿Qué tenemos? Que la altura del poste realiza una sombra de 4,5 metros. Y la altura de la varilla, que es 49 centímetros, produce una sombra de 63 centímetros. Entonces, decimos que X sobre 4,5 es igual a 49 sobre 63. Porque estas dos son dos manitudes directamente proporcionales. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? X sobre 4,5 es igual a 49 sobre 63. Bueno, acá pasa a multiplicar el 4,5 y me queda que X es igual a 4,5 por 49, ¿sí? Sobre 63. Bueno, ahí hacemos las operaciones respectivas y tenemos que X sale 3,5 metros. O sea que la sombra que va a generar este poste de 4,5 metros de altura va a ser de 3,5 metros. La sombra que va a generar ese poste. Muy bien, pasemos a la siguiente situación. ¿Cuál de las siguientes tablas no representa una relación de proporcionalidad? Justifica tu respuesta. Ah, verdad, acá hay 4 tablas. Entonces, acá veo tablas con el cual me indica cantidad de cuadernos con el costo, cantidad de baldes de pintura con el área de pared pintada, al lado de un cuadrado con su área y cantidad de personas con el costo de pasajes. Claro, en la primera, en la A relaciona dos manitudes, cantidad de cuadernos con el costo. Cuanto más cuadernos compras, más es el costo, pues, meten, mira, cuanto más cuadernos compras, aumenta el costo. Cantidad de baldes de pintura con el área de pared pintada, claro. Cuanto más áreas quieres pintar, necesitas más baldes. A ver, 2, 4, 8, está en aumento, 25, 50, 100,000 está en aumento. Muy bien, el lado de un cuadrado con el área. Cuanto más mayor es el lado de un cuadrado, mayor es su área. A ver, 2, 3, 4, está en aumento, 4, 9, 16, en aumento. Muy bien. Cantidad de personas con el costo de pasajes, claro. Cuanto más personas hay, más aumenta el pasaje. 1, 5, 8, 5, ya, todos están en aumento. Entonces, para poder ver cuál de estas tablas no representa una relación de proporcionalidad, lo voy a colocar mediante una igualdad de razones y proporciones. Una igualdad de proporciones. Así, mira, ¿ves? Voy a colocar 2 sobre 5, 3 sobre 7,5 y 6 sobre 15. Ahí está. ¿De acuerdo? Y me observo rápido, ¿no? Del 2 al 3, ¿cuánto tengo que multiplicar al 2 para que me dé 3? Lo veo un poco difícil, mejor me voy por acá. Del 2 al 6, tengo que multiplicar por 3. Si del 2 al 6 multiplico por 3, entonces al 5 le multiplico por 3. ¿Me da 15? Sí, está cumpliendo por ahí. Vamos a ver si cumple con el otro. A ver, del 6 al 3, entre 2. A ver, entre 2. 6 entre 2 me da 3. ¿15 entre 2 me da 7,5? Sí. Entonces, eso quiere decir que la A está correcta. La A está correcta. Vamos con la B. Igual, voy a colocar la relación de proporcionalidad. Los valores del 2 sobre 25, 4 sobre 50 y 8 sobre 100. Veamos. Este, del 2 al 4 es por 2 y del 2 al 8 por 4. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos? 2 por 4 me da 8. Muy bien. Y 8 entre 2. Ya, pero mira, si yo digo 2 por 4, 8. 25 por 4 me da 100. Ya está. Si cumple en el numerador, debe cumplir en el denominador. ¿Y 8 entre 2 es 4? Bien. ¿100 entre 2 es 50? Sí. Por acá también, ¿no? 2 por 2, 4. 25 por 2, 50. También cumple. ¿Ves? Aquí, ¿por qué no me hay que multiplicar a 2 para que no dé 3? Bueno, está un poco complicado, ¿no? Por esa razón, tuve que retroceder. Vamos con la C. Ahí está. Colocamos los valores y vemos. Del 2, voy del 2 de frente al 4. 2 por 2, ¿no? Muy bien. O sea que si al 2 lo multiplico por 2, me da 4. Eso quiere decir que a él lo debo multiplicar por 2. Si lo multiplico por 2, 4 por 2 es 8. Ah, no cumple. Aquí no cumple la proporcionalidad, ¿no? Entonces, la que no cumple es la alternativa C. ¿Sí? Vamos a marcarlo entonces. ¿Dónde estás? Ah, vamos a marcar. Esta es la que no cumple. Vamos a verificar con la siguiente alternativa. La B. Colocamos la relación de proporcionalidad. Los valores. 1, 5, 8. 5, 25, 40. Y veo que al 1, si lo multiplico por 5, me da 5. Y acá por 5, 25. Muy bien. Al 1 lo multiplico por 8, me da 8. Al 5 lo multiplico por 8, me da 40. Y acá sí cumple la relación de proporcionalidad. Entonces, la que no cumple solamente es la alternativa C. Muy bien. Dice, la familia de Daniel pagó 135 soles por 3 días de estadía en un hotel con piscina durante su viaje a la capital. ¿Cuánto más tendrá que pagar si deciden quedarse toda la semana? Mira, si ya se quedaron 3 días para que cumpla toda la semana, le faltarían 4 días, ¿no? Entonces, si vamos a hallar por 4 días, ¿cuánto pagarían de barrio, no? Establezco la relación de proporcionalidad. ¿Cuáles son las magnitudes? El costo y el número de días. Claro. Primero, si a mayor costo, por mayor número de días. Son directamente proporcionales. A ver, entonces digo, pago 135 días, ¿por cuántos días? Pago 135 soles por 3 días, ¿no? ¿Cuánto pagaría? Me dice, si completo la semana, ¿no? ¿Cuántos días me falta para completar la semana? Entonces, ¿cuánto pagaría? Dice, ¿cuánto más tendrá que pagar? O sea, me piden por lo de 4 días que les falta, ¿no? Entonces, a yo, por 4 días, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces, nuevamente, 35 entre 3 igual a X entre 4, ¿sí? Y X entre 4. Muy bien. El 4 pasa a multiplicar al 35 y tengo que X es igual a 135 por 4 entre 3. Bueno, simplifico, multiplico y X me sale 180 soles. Por lo tanto, por esos 4 días más que deciden quedarse, para cumplir su semana, tendría que pagar 180 soles. Muy bien. Pasemos a ver el último ejercicio. Dice, en la tabla, ahí está la tabla, la primera fila indica la cantidad de ingredientes que se requieren para preparar un pie de limón para 8 personas. Completa la información para 4 y 12 personas. Entonces, mira, para 8 personas necesito 400 gramos de limón, 300 gramos de azúcar, 400 mililitros de leche y 200 gramos de harina. Y esto es proporcional, ¿sí? Pero me pide que complete para 4 y para 12, ¿no? Entonces, de 8 a 4 yo veo que es la mitad de personas, o sea, entre 2. Quiere decir que a todos le voy a dividir entre 2. ¿Cuánto sería 400 entre 2? 200. 300 entre 2? 150. 450 entre 2? 225. Y 200 entre 2? 100. ¿Cómo? Ahora, para ver la de 12 personas, puedo yo, este, de aquí, multiplicar por 3, si o no. La segunda fila, a toda la segunda fila, voy a multiplicarlo por 3. Ahí está. 200 por 3, 600. 150 por 3, 450. 250. 225 por 3, 675. Y 100 por 3, 300 gramos. Esa es la cantidad que se necesita para la cantidad de insumos que se necesita para el número de personas que indica. Aplica tu procedimiento. Entonces, mi procedimiento ha sido sencillo, solo que multiplicar o dividir entre 2 y multiplicar por 3, ¿no? La primera fila lo dividimos entre 2, ¿sí? Y para obtener la tercera fila, la segunda fila lo multiplicamos por 3. Porque estas magnitudes son directamente proporcionales. Así es. Muy bien, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. No se olviden de hacer sus comentarios, darle like y compartir. ¿Sí? Bye, bye. Cuídate. Cuídate.